En Radio Red, la invitamos a probar un chorrito de cadencia, con bongos a punto de nieve y unas gotas de armonía. La mezcla se llama Sábado Ritmo y Sabor y la prepara su anfitrión Dionisio Sánchez Alvarado. La mezcla se llama Sábado Ritmo y Sabor en ese momento a México, tanto las noticias nacionales como internacionales, qué había ese día, cómo estuvo el clima, cuánto costaba, en fin, esto lo vamos a escuchar hoy en el programa. Vamos a recordar, nos vamos a ubicar precisamente en ese año, en el año de 1949, cuando se comenzó la filmación del Rey del Bar. En la Asociación Nacional de Actores se firmó el contrato colectivo de trabajo de la película El Rey del Barrio y decían las notas de periódico, del cual se derivan 47 contratos individuales del personal artístico que intervendrá en la filmación de esa cinta que, bajo la dirección de Gilberto Martínez Solares, empezará a rodarse el lunes próximo, y va a ser 29, en los estudios Clasa. Los principales artistas contratados son Germán Valdés Tintán, Carmen Molina, Marcelo Chávez, Fanny Cauman Vitola, Ismael Pérez, Juan García, Joaquín G. Vargas, o sea, Joaquín García Borolas, Ramón Valdés, José Ortega, Alejandro Cobo, Elvira Lodi, Guadalupe del Castillo, Eduardo Espino, María Valdealde y Lupe Inclán. Comencemos a recordar al Rey del Barrio en aquel año, 1949. 1949, El Rey del Barrio. En 1949, Pedro Infante grabó uno de sus más grandes éxitos, Amorcito, Corazón. Amorcito, Corazón, yo tengo tentación de un beso. Las Noticias. Acción en contra de los choferes platicadores. Los que se distraigan poniendo en peligro al pasaje serán castigados. La ciudad. La ciudad inundada por una gran tormenta, fallaron los sistemas de drenaje. Aumenta el interés por el baile de la ECIME. Con la presencia de las hermanas Julián, Carlos del Valle, Pepe Guizar, Carmen Yolanda Varela y las mejores orquestas. Everett Hogland, Juan García Esquiver e Ismael Díaz. Este último haciendo su presentación oficial de El Jazz Sinfónico. Radio Bazar 1949. En Cuernavaca, Morelos. Residencia de 300 metros cuadrados, 80 mil pesos. Informes al 12-26-20. Amorcito, Corazón, serás mi amor. El Rey del Barrio. Su director, Don Gilberto Martínez Solares. El Rey del Barrio fue una cosa que yo escribí y le dije a Juan García. Dije, mira, esto es lo que vamos a hacer. Esto es una cosa en serio. Y le dije, las buenas comedias es cuando tienen asuntos serios, pero se les combina. ¿Cuál fue la película que mejor le salió a usted junto con todo el equipo que conformó en los estudios Clanza, Don Gilberto? Pues yo creo que el Rey del Barrio, yo creo que el Rey del Barrio.